Me siento cansado de rimar Pido verte otra vez Necesito estar de pie Dormido no puedo pensar Sé que si te tengo llegaré Hay cosas que no quise hacerte Déjame que cubre este dolor Y a ver si la suerte cambia No creo lo que dicen de mí Sin impulso me caeré Y un camino que seguir Y en contra de mediocridad Hoy lo que nos mata Dejaré Hay cosas que no quise hacerte Déjame que cubre este dolor Y a ver si la suerte cambia Hay cosas que no quise hacerte Déjame que cubre este dolor Y a ver si la suerte cambia Y a ver si la suerte cambia No v tengo unlege No vengo deizar Porque el dolor